Si, una mujer que tiene una voz antipiculiteraria Que voz, que voz, Dios, que ti dices esa voz Ay, lo que viene ahí, niña está buena Y ya, Kiki, oye que está buena, niña, niña Esos serán los juegos de karaoke de Teacher Bottle y de otros que no hay Tres cuantos de aplazos a mi ángel para que puedan estudiar un ambiente total interfamiliar Y un ambiente único en Monado El próximo jueves, dos mil pesos, aquí mejor cante Y de Kiki, suéltame, suéltame, me enguevole a mi hermano ¡Toma! ¡Toma! ¡Pótate! 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 ¡Ya, canta! ¡Canta! ¡Canta, pota! ¡Canta, pota! ¡Pótate! ¡Pótate! ¡Baita! ¡Pótate! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!